¿Le agarras un minuto? ¿Le agarras un minuto? Adiós. ¿Cómo estás? ¿Tiene que ser televisiva, Pati? Igualmente, gusto en verlos a todos. ¿El proyecto aquí en Televisa? No. ¿Te viniste a ver amigos, a productores? Vine a saludar. Oye, pero ¿hace falta tú, como ya en la pantalla chica, algún proyecto, una telenovela? No, bueno, sí he estado en pantalla chica, lo que pasa que en Azteca. Pati, ¿cómo recuerdas al señor José José ese bien de su aniversario luctuoso? Un beso, o sea, donde esté. Ahora sí que sigue con todo nuestro cariño, amor, admiración eternamente. Personalmente lo conocí, trabajé con él y me dejó muchísimas cosas. ¿No es que van a seguir en Azteca, no, aquí en Televisa ahorita? No, donde nos den trabajo. Lo bueno es que ya no existen los vetos ni nada de eso, ¿no? Donde me den trabajo. ¿Pero qué opinas de este alineamiento entre los hijos de José José? Que pues no se hablan ahorita. No sé, las vidas privadas de los demás, yo creo que no deberíamos de preocuparnos mucho. Bueno, yo, a mí no me interesa. Yo les tengo cariño y respeto a todos, a su familia. Dios los bendiga siempre y a él eternamente agradecida. Oye, Pati, anímicamente, ¿tú cómo te encuentras tras, bueno, hace unos meses, tras el ataque en redes sociales que llegaste a sufrir? Muy bien, bendito Dios, feliz, las redes sociales, ya todos sabemos ahora sí que de qué se trate, qué es lo que hacen. Entonces, eso no me tiene por qué afectar en lo más mínimo. ¿Y el ataque cibernético, Pati, ya paró? ¿Quién? ¿Los ataques cibernéticos ya pararon? ¿Cibernéticos? Pues no tengo redes sociales. ¿Pero si usted lleva correo o su policía? No, no, los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno deja de tener redes sociales y no tengo. Ya me las quitaron, ahora sí el derecho a la libertad de expresión y pues todos ustedes, muchos, al menos de la prensa, se alegran, cosa que no deberían de hacer, porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor y sin embargo muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese quítenle la voz, ¿no? Pero, pues yo estoy bien. ¿Te sientas discriminada o ya...? No, yo me siento muy bien, me siento muy bien, me siento nada más que he sido lo que soy y que a veces la gente no acepta a uno por ser lo que uno es, pero yo estoy feliz, yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, simplemente pues soy y soy honesta, opino lo que pienso y soy honesta conmigo mismo, soy bien respetuosa de ustedes, agradecida con ustedes y por supuesto con el público que es el que me da. ¿Y las vas a volver a abrir o ya a lo mejor te vas a quedar así? Pues sí, hay oportunidad, lo que pasa es que me cerraron seis cuentas en Twitter, pero sí hay mucha pornografía y hay mucha agresión y hay mucha violencia, eso es algo que muchos más bien no se cuestionan. ¿O a lo mejor ya serás más mesurada un poco en tus comentarios? Es que yo a nadie le he faltado el respeto, o sea, mis comentarios nunca iban, nunca vas a encontrar un mensaje donde yo sea agresiva con alguien o que yo pelee con alguien, porque no es lo que a mí me mueve en la vida. Al contrario, hablaba de cosas bonitas, positivas y de opiniones muy personales. Nadie es dueño de la verdad absoluta, como siempre les he dicho, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Oye, Pati, ¿y de la virula del mono sí te vacunarías? ¡No! ¡Allá me voy! ¡Ay, eres tú! No te reconocías. Hola, mi vida. No, 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 no me vacunaría porque me cuido mucho, no me va a dar. ¡Gracias! ¡Que estén muy bien! ¡Hasta luego!